La humanidad se había degenerado, los hombres blasfemaban contra sus dioses y la cosmovisión andina cada vez era más olvidada. El dios Sol sufría por sus hijos, los humanos, pero no quería abandonarlos a pesar de su mal comportamiento. Así que decidió materializar su poder para hacer llegar la ayuda a la humanidad. El dios Sol, que controlaba todo desde lo más alto, vio pasar una hermosa ave de plumaje negro puro y cabeza con piel lisa y losana. Y la eligió porque, después de él, esta ave era el ser que más alto había llegado. El dios Sol le dijo que la humanidad estaba perdiendo su esencia, su alma y su sentido de existencia. Y le pidió que, al bajar a beber, llevara el mensaje de salvación. Muy temprano, el ave descendió con una velocidad descomunal. El aire gélido deformó su rostro y curtió su piel. Al pasar por las nubes, ésta se impregnó en su cuello, como un collar, y le dio un tinte blanco a sus alas. El ave, enviada por el dios Sol, pudo salvar a toda la humanidad, pero perdió su hermosa apariencia. El dios Sol, en agradecimiento, la nombró soberana de los cielos y le regaló corrientes infinitas de viento, para volar sin él más mínimo esfuerzo. La humanidad recuperó su armonía, gracias al cóndor. El cóndor de los Andes despertó con la luz. El cóndor de los Andes desciendió al río azul para beber. Tras él, la tierra se cubrió, de verdad, de amor y paz. Nacé él, el prado floreció, y el sol, bruto y el regal, el cigal. El cóndor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. Nacé él, la tierra al ver que el cóndor se marchó, le lloró, a un río azul, cuando se fue. Tras él, la tierra se cubrió, de verdad, de amor y paz. Tras él, el prado floreció, y el sol, bruto y el regal. En el regal, en el regal, en el regal, en el regal. Tras él, la tierra se cubrió, de verdad, de amor y paz. Tras él, la tierra se cubrió, de verdad, de amor y paz. Tras él, el prado floreció, y el sol, bruto y el regal. En el regal, en el regal, en el regal.